Hay que calentar, ¿no? Sí, hace sin cosas, ¿no? Tengo un dolor de muela. Muy buenas, yo soy David. Y yo soy Paco. Y somos GanyoMTV. Hoy, vídeo sobre herramientas básicas para salir en mountain bike. En vídeos anteriores y muchos comentarios nos habéis dicho que qué tipo de herramientas llevamos, cómo la llevamos y qué herramientas llevamos cada uno, básicamente. Entonces, os tenemos apuntado todas las cosas que nos preguntáis y ha llegado el día de deciros la herramienta que llevamos y dónde la llevamos la bicicleta. Ahí está. Yo llevo atrás un sistema de Specialized, donde me deja llevar una recámara, súper importante, que te quedas pinchado y es que no hay manera de arreglar, una bombona de CO2 y un desmontador. Ah, llevo también bridas. Llevo bridas porque una brida te puede salvar de una avería. Una brida te puede salvar de la vida. Bien dicho. Bueno, lo que llevamos encima es una bomba, lo más pequeña posible, para una urgencia. Ahí llevo una bomba simple. Yo llevo, por ejemplo, que quería buscarme algo para llevar todas las herramientas, no llevarlas sueltas. Y esto es una funda de una gafa. Pero aquí, toda la herramienta me cabe y la llevo juntas, no la llevo usturreada por el bolsillo. Y la dejo en la casa y el día siguiente lo cojo y ya tengo todas las herramientas, para no tenerlas sueltas, ¿sabes? Yo, la bomba mía es diferente, pero aquí los 5 euros de emergencia. Esta bomba es diferente porque esta bomba, por aquí se le pone la botella de CO2, la pones, abres y arreglado. Que no tiene botella de CO2 a mano. Tiene poco recorrido, pero la verdad que la bomba es bastante apañada. Pero aparte de lo que dije es de la funda, que mira la herramienta que llevo yo, que esto pesa, ¿eh? Esto pesa, pero tiene de todo. Pero los cantos son redondeados. No es ninguna broma, ¿eh? En un porrazo te hinca la bomba o te hinca algo y te haces pupita, ¿eh? Si lleváis, podéis llevar una funda, llevar las cosas que en caso de accidente no te puedas clavar nada, es lo sueltos. Pero como lleva un multiherramientas que se abra y una llave te hará hinca, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Hay cosas que muchas veces cuando está iniciado el teleciclismo no te das cuenta, pero son muy importantes. Lo que es que hincarte una bomba en el estómago, en la espalda, o donde sea, te hace bastante la puñeta. Tienes que poner una mecha. Tienes que poner una mecha para que la la regla... Se te da la tripa, te pone una mecha y la metes... Yo en el multiherramientas llevo, mira, llevo el trocha de cadena, ¿vale? El eslabón rápido, otra cosa importante, que esto fue el primero que lo puso ahí. Él lo puso... El primero de los dos, ¿eh? No el primero de... Claro, no el primero del mundo. A lo mejor también, yo creo. Lo llevas en el cable, ¿vale? En los cables de freno. Porque ahí nunca... No lo pierdes y siempre lo llevas a mano para que en cualquier circunstancia eches de mano. Yo lo llevaba antes aquí, que también llevo algunas cabezas, ¿vale? Pero lo suyo es llevarlo ahí para que no se olvide nunca. Es que el eslabón rápido es muy fácil de perder. Es una cosilla muy pequeña, las dos tapillas y se pierde. Los desmontadores que yo llevo van encajados uno con el otro, Llevan para el radio, para enganchar el radio cuando... Cuando haces palanca para sacar la cubierta, se queda enganchado el radio. Somos cómodos, un desmontador cualquiera. Pero más o menos bueno porque si te parte un desmontador en mitad de la salida y ya echa la mañana. Y siempre que llevas bombonas, los que llevamos túbeles, hay que llevar las bombonas CO2 y el aparentejo, como llevaba en la bomba, para poder meter la presión, ¿vale? Porque talonarla, si pincha y se desinfla del todo, cuesta trabajo. Hay gente que sí puede talonarla, pero cuesta trabajo talonarla. Es que el multi realmente ese está muy chulo. La verdad es que es también antirrobo, que te lo quitas, se lo tiras uno a la cabeza y la matas. Tú lo coges así y se lo tiro así, le pego aquí en la nuca y me lo cargo. Eso, el día que te lo dejé a casa, sube las cuestas haciendo el caballito. ¿Cuánto pesa es? No sé lo que pesa, pero lo que pasa es que tú te sacas de cualquier apuro. 400 gramos por lo menos pesa. Tienes todas las cabezas que hacen falta para la bici. Cualquier cosa, además te digo una cosa, muchas veces, por lo que sea, voy con él. Llevo yo el tronchecadena, se lo quita, se le va quitando cosas y va dejándolo justo. Al final lo que quita es todo, porque siempre llevo yo la herramienta, él lo quita todo. Eso lo deja en la casa, él la compra y lo tiene sin usar. Claro, es para que eso, pero que se pueden quitar y esto pesa porque es bueno, porque no ha pasado más de una vez. ¡Eh, tomarte tronchecadena! Este es jamón, que esto pesa 5 gramos. 5 gramos, partido por la mitad. Como no lo centré bien, lo parte. Esto no lo parte, esto parte la cadena y no parte tronchecadena, esto garantía. Yo llevo aquí lo que ya hemos dicho en algunos vídeos anteriores, así lo encuentro. Son los alicatillos de Aliexpress, que han hecho ojo por todos lados. La gente está comprando alicates de estos alicatillos por un euro y pico que no costaron. Te hace mucho apaño. Aparte de los alicatillos, tienen un cuchillo pequeño, tienen un par de cosillas que hayan hecho un minado. Pero sobre todo, si tienes que aflojar el obús, que si se queda pillado, o la tuerca de la válvula, muchas veces, si está pegado con el tubler no puedes aflojarla. Y si tienes que poner una cámara, no puedes. Con esto ya, te hace el apaño. Y no ocupa espacio y no pesa. La verdad que esto es una de las cosillas más bonitas que hay que comprar. Tiene una cabecilla de estrella pequeña también, pero bueno, el apaño no lo hace. Otra cosa muy interesante, que yo no llevo, pero a ver si. Hay un kit que creo que se llama Samurai, ¿vale? Puedes echar un vistazo por ahí y dar una pasta, vale 30 papos, que en los tapones del manillar, tú le quitas el tapón y le puedes meter kit, por un lado le metes la parte de hacer agujero y por la otra parte, la parte de meter la mecha, ¿vale? Él lo hizo casero. Yo compré un kit para poner la mecha en Aliexpress, que me costó 3 o 4 euros, y luego me di cuenta que el mango era el mismo tamaño que el interior del tapón. Lo corté, lo metí y lo pegué, como podéis verlo. Y lo llevo igualmente, me ha costado 3 o 4 euros con las mechas, el pegamento y demás. Y llevo en la mecha metida dentro de un manillar. Un poquito de pegamento, porque la mecha, una vez, si pasa mucho tiempo, se seca y siempre es bueno ya un poco de pegamento, si la metes, un poquito de pegamento siempre viene bien. Y también llevo 2 o 3 mechas de repuesto, por si pinchas varias veces o rajas. Esas son de moto, ¿no? Estas son de hombre, estas son de hombre. Estas mechas, vamos, que te viene bien. Si se hace una buena raja, esto te lo tapas. Y ya está, yo también llevo el troncha cadena, que dijimos de Aliexpress. Que la verdad que he tronchado 3 o 4 veces la cadena y aquí está funcionando, que tampoco se rompe. Esto lo utilizan para el banco de trabajo, para coger cosas también. Lo ponen en el banco de trabajo, esto es macizo, ¿eh? Esto pesa más que el mío. Esto pesa más que el multirrelemento suyo entero. La verdad que cuando quieres que algo pese poco de Aliexpress, pesa mucho. Y cuando quieres algo que pese mucho, pesa poco. No sé cómo se le apaña. Ah, pero esto sí es verdad que necesitamos que sea resistente y este es muy resistente también. Y era barato, ¿eh? Este lo hablamos en el vídeo de Aliexpress, ¿no? Sí, te costaba 3 euros y algo, para entrar a 15. Lo que estoy pensando es que si le corto por aquí, se me queda como el tuyo. Pues mira, pasa de la radiada. Claro, pasa de la radiada. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que el mío es porque lo ha metido ahí, pero esto es mucho más útil, tío. Sí, yo voy para cogerlo, sí. O taladrarlo aquí. Si le taladra aquí, le quita bastante peso. Investigaremos. Estos son consejos relacionados con lo que estamos hablando, que lo hemos dicho en otros vídeos. Pero es muy importante. Cosas a tener en cuenta en la bici de herramientas que se pueden llevar. O sea, la patilla de cambio. Cada bici lleva su puntera o su patilla de cambio. Entonces, es muy interesante, que nosotros no la tenemos, no la he comprado, tenerla. No sé si llevarla encima, si es posible, que yo no la llevaría. Pero sí tenerla en la casa. Porque una patilla de cambio te puede tardar, como me está la cosa ahora mismo, una semana en venir o dos semanas y te dejas sin bici. Yo en el sillín solo llevo la cámara de repuesto liada en cinta aislante, porque si no le va salpicando cuando hay época de lluvia. La va salpicando en el barrio y se va pudriendo. Y la llevo con una cinta que es un velcro, que también me la regalaron, pero la venden en Aliexpress. Una cinta de tela con un velcro a un lado y una hebilla. La metes y eso no se cae de ahí. La verdad que está muy bien y mucho más barato que el cacharro ese. Eso dura sin mirarlo mucho tiempo, se protege mejor. Va muy seguro, yo voy muy seguro con eso ahí. Y vamos, eso lleva la cámara ahí seis meses, si poveses, y eso no se puede parar. Una de las razones por la que se pasa tanto tiempo ahí es porque antes de salir, lo que hay que hacer es mirar la presión de la rueda. Como salga flojo, en cuanto te enjuagas un poco y pegas un pellizquillo, te cargas la cubierta y es que es pinchazo. La presión de la rueda hay que mirarla siempre antes de salir porque te ahorra mucha vela. Y si tienes tubeles, el líquido también de vez en cuando. Pues ahí está. Otra cosa que se me olvidaba, que es muy importante, son las botellas CO2. Una botella o dos de CO2 es imprescindible porque no solo va a la carrera para ir más rápido, es que es mucho más cómodo. Pincha e infla o incluso raja, mete la mecha e infla rápido y es lo suyo. Luego ya si te falta un poco de aire, le metemos con la bomba y ya está. Pero tirar de CO2 es lo mejor. Sí, además, las bombonas hace poco tiempo, no me acuerdo exactamente, pero hay unas bombonas que son de 29 gramos que te meten dos kilos de presión. Que con eso es más que suficiente. Los pones, inflas y sales corriendo. Son muy cómodas y merecen la pena tenerla. Tomás, dejadnos qué herramientas hayáis vosotros y qué nos faltaría por llevar. Dejadnos alguna idea. Vamos a dar una vuelta y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego. ¿Estás grabando? Sí. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Uh, qué bien está. Dale, a ver cómo se oye.